¿Qué triste es despertar y ver la realidad? Ver que es mentira lo que sentías, saber que es el final. ¿Qué triste es ver caer esa pared que ayer me resguardaba y no me dejaba ver lo que hacías? ¿Cómo se cura mi herida cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue? ¿Cómo enfrentarse a la vida? Con el corazón hecho pedazos cuando la desilusión te quiebra el mundo y paga un golpe bajo. Nunca imaginé llorar tu engaño. En medio del dolor, mi fuerza fue mi fe y en mi lamento, buscando aliento, mirase al cielo y pregunté. ¿Cómo se cura mi herida cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue? ¿Cómo enfrentarse a la vida? Pon el corazón hecho pedazos cuando la desilusión te quiebra el mundo y paga un golpe bajo. ¿Cómo enfrentarse a la vida cuando perdonar es tan difícil y cuando perdonar es tan difícil y cuando perdonar es tan difícil? ¿Cuánto tiempo se consigue? ¿Cómo enfrentarse a la vida cuando perdonar es tan difícil y cuando perdonar es tan difícil? ¿Cómo enfrentarse a la vida? ¿Cómo enfrentarse a la vida cuando perdonar es tan difícil y cuando perdonar es tan difícil? ¿Cómo enfrentarse a la vida cuando perdonar es tan difícil? Nunca imaginé llorar tu engaño. ¿Cómo enfrentarse a la vida cuando perdonar es tan difícil? ¡No, no! ¡No, poder perdonar! ¿Cómo enfrentarse a la vida cuando perdonar es tan difícil? ¡No, a la vida cuando perdonar es tan difícil y cuando perdonar es tan difícil y cuando perdonar es tan difícil!